En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María Esté siempre con todos ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron Jesús les respondió, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican Nos unimos al logio de esta mujer, como lo hiciera también Santa Isabel Para alabar y bendecir la obra de Dios en la Santísima Virgen María Bendita es, por cierto, entre todas las mujeres Y bendito es el fruto del vientre de María, Jesucristo el Señor ¿Quiénes somos nosotros para poder estar en este día sábado, como lo estuvo Isabel aquel día En la montaña de Judá y por tres meses acompañados de María? ¿Quiénes somos nosotros para que nos visite, nos enseñe cómo orar, cómo estar atentos a la palabra de Dios Cuando se nos revela como a ella por medio de Gabriel, cómo saber decir que sí a los proyectos del Creador Siendo generosos y valientes, a una costa de arreglar la propia vida, como lo hizo María Por eso, al contemplarla en este sábado, esta Virgen que es alabada porque amamantó al Señor Porque lo llevó en su vientre Quisiéramos también nosotros beber de sospechos la leche de la fidelidad y de la ternura La leche de la coherencia y de la solidaridad Para que así como Cristo fue creciendo en gracia por los cuidados maternales de María También nosotros podamos crecer en gracia y ser los discípulos misioneros que esta hora de la historia reclama A Jesús, por María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por intercesión de Santa María en sábado Les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo